Sí, sí, ya lo aprendí. Bueno, ¿Qué tal? Buenas tardes, buen buen día, perdón todavía, bienvenidos a la conferencia de prensa vía Zoom con nuestro director técnico Hernán Cristante, vamos a comenzar saludando con mucho gusto a Blanca Ríos de Fox Sport, adelante Blanca con tu pregunta. Buenos días Mauricio, buenos días Hernán. Pues preguntar, dicen que para ser campeón en este caso para avanzar hay que enfrentarse a los mejores y bueno, a ustedes les toca nada más y nada menos que el campeón del torneo vigente y lo que podría ser la despedida de Nacho Ambriz que ya anunció que no continúa con León, entonces una mezcla de todo esto, ¿Qué significa pues para ustedes como como extra para enfrentar este partido? Gracias. Bien, Blanca, mira, obviamente hay muchos condimentos que que rodean al al juego, ¿No? Pero creo que lo más importante va a estar en el resultado, los dos quieren quieren pasar, quieren meterse a la liguilla o a la fase final y me parece que lo importante no es tanto el condimento, sino lo que podamos poner en el campo del juego, ¿No? Para para poder sacar un un resultado en una cancha difícil contra un equipo difícil, es el último campeón, y sí, todos estos condimentos lo hacen un partido tal vez un poco más especial, pero seguimos enfocados y estamos enfocados en enfrentar a un gran rival, te digo, en una cancha difícil, de la mejor manera en que podamos nosotros como para poder colarnos a a la instancia final. Saludamos con mucho gusto a Adriana Maldonado de Marca Claro, adelante Adriana con tu pregunta. Hola, buenos días, gracias Mauricio, buen día Hernán, ¿Cómo estás? Eh preguntarte sobre este partido, tienes obviamente un antecedente ya en esta segunda era que has dirigido al plantel, Toluca sumó una derrota en la fase regular, ¿Cómo trabajar mentalmente con tu equipo que mostró una cara muy diferente de lo presentado ante América y después en la última jornada ante Juárez de cara al repechaje que todo el mundo también pues lo considera como un torneo aparte, bueno, ya esta liguilla y en esta antesala, pues, ¿Cómo has practicado, cómo has trabajado ese tema con tus compañeros, bueno, con tus jugadores? Bien, tratando de darle un poquito más de consistencia, hemos sido inconsistentes en 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 mantener resultados y eso lo hemos pagado, entonces, eh, ha salido bien en algunos partidos, en otros no, eh, pero sí, tratando de elevar esa consistencia, eh, no no solamente se hace hablando, sino trabajando, dándole más seguridad, mejores circuitos, eh, mejor acompañamiento, eh, el antecedente, sí, del último partido, eh, no es bueno, eh, pero también hubo situaciones dentro del campo de juego que marcaron, eh, un poquito la la suerte del partido, eh, nosotros tenemos que estar muy atentos, mucho más fino a la hora de la ejecución, y y saber que vamos a jugar un partido difícil para nosotros, igual que para ellos es una final, y y hay que no solamente poner toda la carne al asador, como lo dicen, eh, si no estar muy atento, prestarle más atención a los detalles, cualquier cosa que se pueda hacer en pro de buscar un resultado, no sobra absolutamente nada. Nos vemos con mucho gusto a Félix Zapata de Grupo Reforma, adelante Félix con tu pregunta. Gracias Mauricio, ¿qué tal? Buenos días a todos, Hernán, buenos días, gusto saludarte de nuevo. Yo quería hacer una pausa en medio de lo deportivo, por lo ocurrido esta semana en el metro de la Ciudad de México, que entendemos, pues estuviste de alguna manera al pendiente, mandaste una ofrenda floral a este aficionado que que falleció, ¿no? En que era fiel a aficionado al Toluca, preguntarte qué pasó por tu cabeza cuando te enteraste primero de lo ocurrido en el metro después de este aficionado, y si de pronto este tipo de circunstancias puedes platicarlas con tus jugadores, o si ellos mismos las vieron y saben que puede ser un motivo de de motivación, ¿no? Para pues para entregar todavía más en la cancha y buscar ese boleto a la liguilla que que tanto le hace falta al Toluca. Mira, Félix, buen día. Eh te comento, es una iniciativa de mi hija, ella me lo comentó, eh alguien se contactó con ella y le comentó lo de Imer, entonces, eh, nada, a uno uno tiene que estar cercano con la gente, con la gente que te ofrece cariño, que 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 tiene la misma pasión que tenés vos, eh, el jugador lo vive, eso lo siente, eh, todos estuvieron al pendiente también, si se necesitaba algo, incluso, eh, esta semana se va a hablar con la familia para, para ver si necesitan algo y y que nosotros podamos, eh, ofrecer también, eh, nada, la gente siempre lo necesita. El, el jugador de fútbol es muy, eh, muy atento con la gente, normalmente es así, esta situación de la pandemia nos ha alejado, eh, el tema de las redes sociales se han convertido en, bueno, un poco un circo en, en, en muchos aspectos, eh, yo sigo insistiendo que hay que usarla para estas situaciones, ¿no? Cuando alguien no está pasando un buen, un buen momento y, y, y de alguna manera nos podemos hacer presente. Insisto en que fue una iniciativa de, de una de mis hijas, eh, ella tiene un gran corazón y, bueno, lo mismo que las tres que tengo, y, me pareció correcto lo que hizo. Eh, el jugador lo siente, lo vive y, y estas cosas sensibilizan. Eh, no dejamos de ser, eh, personas normales en un trabajo especial, y, 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 y el jugador es sensible a atender a la gente. Creo que, eh, no sé si sirve de motivación, pero sirve para tener los pies en la tierra, para ver las realidades que hoy, eh, eh, aquejan a algunos y premian a otros. Entonces, eh, no podemos estar ajenos a, a lo que siente y le pasa a la gente. Entonces, eh, esto fue una tragedia, no solamente para, eh, para esta familia, sino para muchas otras familias que han, eh, eh, tenido un familiar involucrado en, 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 en el accidente, ¿no? Entonces, eh, nosotros no podemos más que solidarizarnos y, y estar al pendiente de lo que se pueda dar. Siguiente pregunta, saludamos a Ignacio Alba, de TUDN. Adelante, Nacho. Gracias, Mauricio. Saludos, Hernán. Buenas tardes. Eh, dos preguntas. La primera, entendiendo que León es el actual campeón del fútbol mexicano, y sabiendo que es el que quizá mejor juega en conjunto, ¿qué tanto le podrían afectar las bajas de Montes que está suspendido y la lesión de Navarro? ¿Y qué tanto podría favorecer eso al Toluca? Y la otra, ¿qué tanto puede servir anímicamente el hecho de que Pedro Alexis Canelo haya resultado campeón goleador? Algo que no conseguía Toluca desde hace ocho años. Gracias. ¿Cómo estás, Nacho? Eh, obviamente sí son bajas sensibles para, para León, pero creo que lo único que cambia es la secuencia de juego. Lo que le da Chapo Montes a León es una dinámica distinta, no trabaja sobre una posición regular, no es lineal, siempre aparece en una posición dándote alguna sorpresa. Entonces, eh, tal vez convierta a León un poquito en un, en un equipo no más predecible, eh, pero sí de, podemos tener una mejor lectura sobre eso. Eh, sigo insistiendo que el Chapo es uno de los mejores jugadores de la liga, y y son esos jugadores que marcan diferencia. Con respecto a lo de Alexis, bueno, obviamente está contento, todos lo estamos, eh, uno de los objetivos siempre es tener una delantera que, que marque diferencia, ¿no? Eh, lo decía hace un ratito, nos faltó esa consistencia, somos inconsistentes entre, eh, los, los, los aspectos que se manejan en, en el fútbol, y en algún momento la pagamos, claro, pero eh, la motivación está muy bien, está, está muy alta, los chicos quieren jugar ya este partido, eh, no nos tienen que ganar la ansiedad, porque sabemos que enfrente tenemos un equipo que eh, viene con mucho trabajo, eh, está bien dirigido, eh, creo que ha marcado una tendencia, no creo la ha hecho en el fútbol mexicano, es un equipo que juega realmente bien a la pelota, entonces no podemos subestimar porque no haya un par de jugadores de su plantel, tienen un plantel vasto, tienen un plantel muy equilibrado y de cualquier forma es un equipo peligroso. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias Hernán, gracias a ustedes abrazo, gracias a los medios de comunicación por su difusión